Ya me había entregado, le había dicho adiós, yo ya no puedo más, ya hice todo lo posible. Vivo en Caguas, lejos de todo el mundo, yo tengo poca familia, soy el mayor que quedo de toda mi familia. Tengo grupos de amigos que nunca me dejan, siempre las buenas y las malas, que me han salvado la vida, amigos que... Pues esto es un grupo de gente que nadie quería prácticamente porque decían que no servían, porque no eran suficientes. A todas estas personas que había rechazado yo hice un grupo, que en un principio nos llamábamos los ex-cluidos. Y después se cambió por ex-4x4, que significa extremos 4x4. Esos son mis familia. Antes de descubrir lo que tenía, lo que me sucedió con mis piernas, yo tenía una vida más o menos que el dolor era tan horrible en la espalda que no podía hacer nada. Y cuando digo nada, ni siquiera ir a un baño y no podía ni sentarme, ni pararme, ni acostarme, hacer nada. Lo único que podía hacer era llorar y solo quejarme del dolor. Como no se me quitaba, empecé a ir a hospitales, empezaron a ponerme antiinflamatorios, pero no me resultó. Cuando me dijeron que había una oportunidad, ese mismo día empezó a cambiar mi vida. Wilberto, un paciente de 63 años, llega a nuestra sala de emergencia con una hinchazón y descoloración severa de su pierna izquierda. Esa descoloración inmediatamente nos alertó de que podíamos estar presenciando un coágulo en el sistema profundo. Procedemos a realizar un diagnóstico mediante ultrasonido venoso. Era uno síntoma severo. Tenía un coágulo que era agudo sobre crónico. Es decir, había un componente más reciente y un componente que probablemente ya tenía un tiempo de evolución. La cantidad de trombo que tenía en el sistema profundo era uno considerable, lo cual de esto haber migrado hacia su sistema pulmonar pudiera haber sido una embolia fatal. Tradicionalmente los trombolíticos no serían efectivos para este coágulo más crónico y la opción de una trombectomía mecánica era la mejor opción para Wilberto. Y se reunieron y me dieron, es urgente que tú te operes, te vamos a poner algo, pero esto no se ve normal tus piernas. Te vamos a hacer pruebas y me calmaron el dolor en lo que me hicieron pruebas. Me dieron, es urgente que te operes ya, porque no vas a durar. Así que la recuperación fue sumamente rápida y el procedimiento uno relativamente corto, lo cual permite a nosotros disminuir la cantidad de riesgo para nuestro paciente. Lo importante en el caso de Wilberto era que teníamos todas las herramientas disponibles. Hace unos años solamente este procedimiento se podía realizar con unos dispositivos relativamente limitados o con trombolíticos o anticoagulantes para tratar de abrir ese sistema. Uno de los principales beneficios de la trombectomía mecánica es que nos permite tratar una gama de diferentes estadios de coágulo en nuestros pacientes. En el caso específico de Wilberto, él tenía lo que eran coágulos agudos y coágulos crónicos. Ahora con el dispositivo de Inari pudimos ofrecerle a Wilberto mediante una pequeña incisión detrás de las rodillas, una terapia que sin trombolíticos permitió extraer la mayoría de este coágulo y restaurar todo este flujo venoso. Mi recuperación y cambios en mí lo noté desde que desperté de la anestesia que me vi en un cuarto con unas máquinas en las piernas pero ya no veía las piernas tan inflamadas como cuando llegué. Aquello para mí fue un milagro. Y el día que me dieron de alta que ya iba caminando dos días después me monté en mi jeep y me fui a correr. Y me sentía como estaba antes de que me diera todo eso que me había dado. Para mí eso fue lo más grande porque ya yo había perdido la fe. Fue un trabajo en equipo. Él confió en nosotros. Nosotros confiamos en el dispositivo y el equipo de apoyo que tuvimos. Y nos emocionaba mucho pensar que íbamos a poder restaurar no solamente su circulación sino su estilo de vida y calidad de vida. Así que yo creo que eso es lo más bonito de este procedimiento que nos permite no solamente alcanzar un resultado fluoroscópico, un resultado médico, sino que el resultado en el paciente se ve. Y él es el mejor testimonio de eso que se puede lograr con un equipo y una buena terapia para el paciente. Yo creo que es importante para la comunidad, tanto los pacientes como los médicos, que sepan que tenemos terapias disponibles para estos pacientes de trombosis venosa profunda y que nos den la oportunidad de evaluar a ese paciente y ofrecerle un tratamiento. Estoy caminando gracias a ellos. Estoy haciendo lo que a mí me gustaba hacer, lo que siempre hice, brincar, correr, hacer de todo. Gracias a ellos. Y pensar que desde que salí de ese hospital hasta el domingo próximo que monté mi jeep que me pude montar y irme a correr, yo dije, soy yo otra vez.